El esoterismo ayuda espiritual. El esoterismo ayuda espiritual. El esoterismo ayuda espiritual. El esoterismo ayuda espiritual. Laura Andújar, desde España, saludos. En sí, palabra es, significa, aparición. Las imágenes reales, irreales, sin vida. Por lo regular, frecuentemente son traslúcidas. Las imágenes, mayormente tienen apariencia humana, pero carecen de cuerpo físico. El esoterismo, evitar y atravesar todo tipo de objetos, espíritus de personas fallecidas, inclusive pueden ser violentos. Muchos nos confundimos con los hombres sombra o con los entes. Los entes, encia, ¿no? Se preguntarán. Ya he hablado de los hombres sombra y de los entes. A diferencia de los hombres sombra, que son seres espectrales, cuya apariencia es incierta, pero casi siempre es humanoide. Aunque también pueden carecer de forma y pueden ser tanto pequeños como grandes. Estos son los hombres sombra. El mismo nombre lo dice, son opacos y traslúcidos. Y se aparecen ante las personas en pocas ocasiones. Ya sea de día o de noche, aquí no respetan. Y la mayoría prefieren posarse cerca de las personas sin ser vistos. Antes, también hay agresivos y pacíficos. ¿Ok? Los entes son parásitos. De hecho, en mi video de los entes, de lente, menciono una película que salió en los ochentas, que tiene ese nombre, de lente. Este sí es invisible. No obstante, puede llegar a hacer daño a una persona, ¿eh? Es un parásito que está molestando y le causa muchos bloqueos a la gente. Inclusive hay gente que me ha mandado fotografías donde amanece con ruedones, rasguños. Y descartando cualquier cuestión lógica, médica o científica, pues me indica que es esta entidad invisible que está molestando. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, ya es momento de que me la hagan. ¿No? No olvides suscribirte y darle me gusta. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. Suscríbete y sígueme en mis redes.